Hola. Ven, acércate a mi humilde fuego. Siéntate conmigo. Siéntate a mi lado y calienta tu cuerpo tembloroso. Me gustaría abrazarte, ya sabes, para calentarme del otro frío. Tú sabes, de ese que encoge helando el alma. Miremos la pequeña llama, su esplendor, como calienta nuestro cuerpo. También me gustaría poder ver tan fácilmente esa llama que arde e ilumina dentro de cada uno de nosotros. Esa llama que no entiende las barreras de la piel. Y también vuela afuera de nosotros. Baila con la misma que habita dentro de mí. Al igual que el viento del sur y el viento del norte, aún con sus diferencias, son uno solo. También, al igual que nosotros, somos uno. Unos besos. Un abrazo. Y un hasta luego.